Bueno, en esta segunda parte ya podemos ver el rollo, que este es el más grande En su respectivo refractario, para meterlo al horno Va a ir acompañado de estas papitas, cambray creo que le llaman Lleva un poco de ajo, sal, se supone que tendría que llevar romero Pero la verdad es que no tengo, así que no se lo puse Va recubierto con pequeñas lonchas de tocino También como que no era suficiente, pero bueno, tratamos de cubrirlo en su totalidad Y el otro que es más pequeño, aquí quedó, también con sus papas, etcétera Todo eso se extendió la carne, se extendió sobre el plástico Y ya sobre el plástico fuimos rellenando con los quesos que ya lo vieron Y ahora mismo lo que voy a hacer es taparlo con este aluminio, lo mismo este otro Para meterlos al horno, para que inicialmente al soltar los jugos Pues no se evapore demasiado y ya en la parte final de la cocción Lo que vamos a hacer es quitarle el aluminio pues para que se dore un poquito Y la grasa del tocino se escurra en la parte inferior ahí con las papas Y pues vamos a ver que tal queda en un tercer video, ahí se los voy a poner también Les mando un fuerte abrazo, gracias por seguir mi canal Feliz año, feliz navidad sobre todo Y abracen a su gente que aman Y si no están cerca, bueno pues deseenle lo mejor, que les vaya muy bien Y que el año que viene sea todo de bondad Y que todo lo bonito les suceda Suscríbanse, denle like, recomiéndenlo Y siempre, muchas gracias Gracias